Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido con decirte amor que otra vez he amanecido. Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo nada es como yo. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, más fuerte, más fuerte que nunca Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, más fuerte, más fuerte que nunca Así que quiero estar por siempre Aprovecho que tú estás conmigo Le doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca por eso te quiero Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame muy fuerte, amor, manténme aquí a tu lado No quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor, yo nunca del dolor he sido partidario Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Pero a mí me tocó sufrir cuando conmigo creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo no en contra tiene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona A ellos trago siempre gente como en mi persona Abrázame que el tiempo pasa y él siempre es lo mismo Abrázame que el tiempo pasa y quién es cruel, amigo Abrázame que el tiempo pasa y él nunca le puede Abrázame muy fuerte, amor, abázame que el tiempo pasa y él nunca le puede Abázame muy fuerte, amor, amínate Abrázame muy fuerte, amor, cant ride absurdo